Hola, mi nombre es María Teresa Llano, soy egresada de la Universidad ICESI del Programa de Ingeniería de Sistemas. Hoy estoy aquí como invitada especial para dar una presentación en la Facultad de Ingeniería. En este momento me desempeño como profesora de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, donde investigo acerca del tema de inteligencia artificial para la creatividad. El tema de la inteligencia artificial ha tomado mucho puror en los últimos años y ha sido particularmente investigado en temas de sistemas críticos como en medicina, legales, pero en la creatividad ha sido menos estudiado en el sentido de cómo funcionan estos sistemas. Entonces en la Universidad de Monash esto es lo que estamos haciendo en este momento, tratando de entender cómo funcionan estos sistemas y cómo pueden ayudarles a personas creativas como artistas, pintores, músicos y artistas en diferentes dominios. Algo que valoro de la Universidad ICESI fue lo que aprendí acerca de las relaciones internacionales. Estudiando en la Universidad me di cuenta de los diferentes tratados internacionales que tenía la Universidad, con universidades europeas y de otros lugares del mundo y me di cuenta de lo importante que eran estas relaciones y pues fue lo que me motivó a buscar digamos que estudiar afuera y lo que me motivó a salir y lo que me llevó en esta carrera de académica y científica en el momento.